Muy buenas noches, ¿qué tal? Los trabajadores de la industria auxiliar trasladaron en la mañana de hoy sus reivindicaciones hasta Coruña. Allí, junto a operarios de la propia Navantia, en total alrededor de unos 2.000, se manifestaron por la avenida de Alfonso Molina hasta la sede de la Patronal para exigir que se incluyan los acuerdos de la Ría de Ferrol en el convenio provincial sidrometalúrgico. Les contamos esta y otras noticias que nos ha dejado la jornada de este miércoles, como siempre a continuación de forma breve con los titulares. Trabajadores de Navantia y de las auxiliares se manifestaron esta mañana por las calles de Acoruña. Cortaron la avenida de Alfonso Molina para demandar que los acuerdos de Ferrol sean incluidos en el convenio provincial del sector sidrometalúrgico. Navantia propone a los sindicatos en la negociación del convenio único prejubilaciones a los 63 años a partir de 2019. La parte social trasladó a la dirección que, si quiere llegar a un acuerdo, lo trasladado está muy lejos de la propuesta de la representación sindical. Los bomberos sofocaron esta mañana un incendio registrado en una vivienda de la calle Breogán. El fuego se inició en un cuadro eléctrico dentro de un armario empotrado cuando la mujer que reside en el domicilio se encontraba afuera. Como les contábamos hace un momento, al inicio de este informativo, trabajadores de las auxiliares y de Navantia se manifestaron esta mañana por las calles de Acoruña para exigir que se incluyan en el convenio provincial los acuerdos de la Ría de Ferrol. Unos 2.000 trabajadores de los astilleros de la Ría de Ferrol, tanto de Navantia como de la industria auxiliar, se manifestaron esta mañana por las calles de Acoruña para demandar que el acuerdo salarial y de jornadas de trabajo al que han llegado representantes sindicales y la gran mayoría de empresarios de las compañías auxiliares que operan en las antiguas Astano y Bazán sean incluidos en el convenio provincial del sector sidrometalúrgico, medida a la que se oponen los responsables de la patronal. Los operarios se desplazaron hasta Acoruña en 35 autobuses y desde el edificio de los sindicatos marcharon en manifestación por la avenida de Alfonso Molina hasta llegar ante la sede de la patronal en la plaza Luiseoane, en donde se concentraron. O máis difícil que era poner de acuerdo a todo o conjunto da patronal do Naval de Ferrol, o temos conseguido. Eles comprenderon que este acordo tamén é necesario para eles para que haya un marco estable laboral e ademais acabar coa competencia desleal por alguna empresa que viña tirando os precios xa que non estaban regulados no convenio. Agora que temos un acordo con a totalidade da patronal do Naval de Ferrol, o compromiso era que con o acordo firmado chegáramos a patronal de Sidero para meter ese acordo no noso convenio. E para nosa sorpresa o que sucede é que esta patronal onde nos vamos a dirigir agora nos bloquea, nos beta, un direito dos traballadores de meter un acordo no noso convenio, e, desde logo, vamos a darle a resposta que se merece. Por su parte, o delegado de Comisiones Obreras, Roberto Villasuso, ejerció de portavoz del colectivo e asegurou que a fecha limite é o día 6 de noviembre, cando as partes están citadas de novo na sede do Consello Galego de Relacións Laborais e que, en caso de non lograr estes acuerdos no convenio provincial, advierte que as medidas van a ser drásticas. Por su parte, o Partido Socialista exige a intervención directamente da xunta para cerrar o acordo das auxiliares do Naval Ferrolano. O senador ferrolano Ángel Mato reclama a intervención do presidente da xunta para que se cumplan os acuerdos alcanzados con a industria auxiliar do Naval Ferrolano. Na mañana de hoxe, no transcurso das movilizações por a crisis da industria auxiliar do Naval Ferrolano, Ángel Mato exigiu á xunta a intervención para resolver o conflito, afirmando que Feijóo non pode ponerse de perfil ante un conflito que é de sú competencia directa. O senador ferrolano quiso transmitir o apoio aos trabajadores da industria auxiliar, así como o agradecimiento aos companeros de Alcoa que se han sumado a esta movilización. Por outra parte, a compañía pública Navantia propone aos sindicatos prejubilaciones a los 63 años a partir do próximo 2019. La empresa pública Navantia ha trasladado a los representantes de los trabajadores dentro de la negociación del convenio único la propuesta de realizar prejubilaciones a los 63 años para todos aquellos operarios que lleguen a esa edad en 2019, además de la incorporación de 400 operarios indefinidos con el compromiso de realizar también a mayores contrataciones temporales. Así lo recoge el texto elaborado por la Comisión Negociadora Sindical de dicho convenio tras mantener un encuentro ayer en Madrid con responsables de la dirección de la empresa naval pública. La dirección se ha comprometido a dar a conocer en todos los centros de trabajo el nuevo proceso de formación, además de intensificar el calendario de reuniones para recuperar el retraso ocasionado como consecuencia del cambio de gobierno, que ha motivado la llegada de nuevos responsables a la presidencia de SEPI y Navantia, así como en sus respectivos órganos de dirección. En cuanto a la propuesta de incremento salarial ligado a lo aprobado en los presupuestos generales del Estado, la dirección ha propuesto una subida del 1,5% general desde el 1 de enero de 2018, con un 0,25% desde el 1 de julio de 2018 o un 0,20% ligado a la productividad, mientras que en el caso de las asimilaciones, los ascensos automáticos de categoría cada ocho años de los trabajadores de los astilleros militares, la propuesta pasaría por una transformación de este concepto mediante un nuevo proceso de promoción diferenciado entre empleados operarios y técnicos superiores. La parte social trasladó a la dirección de la empresa, que si quiere llegar a un acuerdo antes de que finalice el año, lo trasladado ayer, está muy alejado de la propuesta inicial de la representación sindical. Los bomberos sofocaron esta mañana un incendio registrado en una vivienda de la calle Breogán. El cuerpo de bomberos del Parque Municipal de Ferrol, ubicado en Agándara, sofocó esta mañana un incendio registrado en una vivienda, concretamente en el número 47 de la calle Breogán, en Ferrol. Según las informaciones facilitadas por los profesionales, el fuego se inició en un cuadro eléctrico que estaba oculto dentro de un armario empotrado que se encontraba a la entrada de la vivienda, en el que había ropa y diferentes útiles que quedaron totalmente calcinados. En la vivienda, que también se vio afectada por el humo, reside una mujer que, según los bomberos, se encontraba fuera del domicilio en el momento del suceso. Además de los bomberos, que acudieron con un camión bomba y otro con escalera, al lugar del incendio se desplazaron también agentes de la policía local de Ferrol. Los vecinos de Esmelle denuncian la peligrosidad que presentan varios postes de telefonía en la parroquia debido a su mal estado. La Asociación de Vecinos Valde Esmelle denuncia el mal estado en el que se encuentran varios postes de telefónica en la parroquia que suponen un peligro tanto para viandantes como para vehículos que circulen por las cercanías. El deterioro de estos postes hace que se tambaleen con el viento, algo que aumenta el riesgo de accidente con la llegada de los temporales típicos de esta época del año. Desde la entidad vecinal indican que el problema ya ha sido puesto en conocimiento del 112, la policía local de Ferrol y la propia empresa, sin que nadie ponga solución a esta situación. El Partido Popular ha criticado hoy que el Ejecutivo local deje a Ferrol sin el tradicional concurso internacional de piano. Por su parte, el concejal de Cultura, Suso Basterrechea, ha salido hoy al paso de estas críticas y ha asegurado que no se finaliza, sino que se pospone. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Martín Aneiros, advirtió que el cambio de fechas del concurso internacional de piano de Ferrol, que siempre se celebra en noviembre y ahora se traslada a abril, es una demostración más de la incapacidad del Gobierno local para organizar este tipo de eventos. Aneiros sostiene que el concejal de Cultura utiliza el cambio de fecha para tratar de tapar su incompetencia, poniendo como excusa que es para mejorar las bases cuando pudo haberlo hecho antes y mantener la convocatoria. La Popular recuerda que desde hace más de tres décadas el concurso internacional de piano, que reúne a un importante número de reputados pianistas de todo el mundo, se celebra en el mes de noviembre y ahora la Concejalía de Cultura decide cambiarlo unilateralmente para el mes de abril, sin haber informado a la oposición y dejando este año a Ferrol sin la celebración de este importante certamen. Por su parte, el concejal de Cultura, Suso Basterrechea, salió hoy al paso de las críticas en una rueda de prensa y aseguró que lejos de eliminarse, se va a reforzar con más fondos y una nueva propuesta en las bases del certamen, de gran prestigio y calidad, para revitalizar un concurso que se estaba estancando, tanto en el número de inscritos como en el público asistente, buscando una mayor implicación del tejido asociativo del municipio. No queremos hacer o Premio Internacional de Piano con carácter bianual, pero sí que estábamos observando, comentando, con distintas xentes implicadas, no que ten que ver con o tema da música, da música clásica, da formación, que era necesario darle una volta ao Premio Internacional de Piano da Ciudad de Ferrol. Primeiro, por su extraordinaria calidade, pero extraordinaria calidade que ven señalando que nos últimos tempos determinados premios que ten que ver con intérpretes, por exemplo, galegos, estén a quedar desertos, e incluso por la capacidad de convocatoria do público de Ferrol. A las críticas vertidas por parte de los populares se sumaron hoy también las de Ciudadanos. Su portavoz, Ana Rodríguez Masafred, sostiene que, a pesar de que el Gobierno municipal ya anunció que el concurso se celebrará en 2019, dándole un aire nuevo, alerta de que se trata de una cortina de humo para desviar la atención y sacudirse responsabilidades, ya que se debe a la propia falta de gestión del Gobierno municipal, el hecho de que no se pueda celebrar el prestigioso concurso este año en las fechas en las que se realiza cada ejercicio. Tras la petición de la Fundación Nacional Francisco Franco de tener voz en las decisiones del Consello con respecto al dictador, ahora el Bloque Nacionalista Galego recuerda que el alcalde Jorge Suárez todavía no ejecutó el acuerdo plenario sobre la tumba familiar. El Bloque Nacionalista Galego de Ferrol recuerda que los ferrolanos todavía están esperando a que el Gobierno local de Jorge Suárez dé cumplimiento al acuerdo plenario de proceder a la expropiación de la tumba que le fue regalada a Franco por ir contra la Ley de Memoria Histórica y por sostienen higiene democrática. Precisamente cuando el Gobierno central se niega a que los restos del dictador vayan a la Catedral de la Almudena para evitar que se convierta en un lugar de peregrinaje la Fundación Nacional Francisco Franco que nada tiene que exigir al Ayuntamiento y menos respecto a los acuerdos que adopta el Pleno Municipal sostiene los nacionalistas demanda que se le facilite toda la información al respecto cuando los familiares del dictador no pagan los tributos municipales. Precisamente la Guardia Civil investiga al autor hoy de una pintada en la tumba del Valle de los Caídos de Francisco Franco. La Guardia Civil investiga al autor de la pintada en la tumba de Francisco Franco el escultor coruñés Enrique Tenreiro por un delito de daños con posible agravante de odio aunque en un principio Patrimonio Nacional había informado de que Tenreiro había sido detenido tras pintar una paloma de la paz y la frase por la libertad la Guardia Civil ha declarado que solo está investigando. Los hechos se han producido en la Basílica del Valle de los Caídos alrededor de las 11 de esta mañana cuando Tenreiro introdujo la pintura en la Basílica en un recipiente de plástico que no puede detectarse por los sistemas de seguridad existentes. El presidente de la Junta Alberto Núñez Feijó ha comunicado que la cuarta edición del Conecta Peme movilizará más de 47 millones de euros. El presidente del Gobierno gallego Alberto Núñez Feijó avanzó hoy en la rueda de prensa del Consello que la cuarta edición del Conecta Peme movilizará más de 47 millones de euros en 54 proyectos de innovación empresarial. Más al detalle Feijó explicó que para la selección de los proyectos se primó el novedoso de las tecnologías generadas y su capacidad para poner en el mercado nuevos productos y soluciones que supongan un avance significativo o un alto impacto económico. Pasión económica habimos de resolver la cuarta edición del programa Conecta Peme. Movilizamos 47 millones de euros 54 proyectos de innovación empresarial incentivados e primamos na selección dos proyectos o novedoso das tecnologías xeradas e tamén a capacidade para poñer no mercado novos productos e por tanto comercializar aqueles productos que innovamos. Destinamos nesta convocatoria un 8% máis de orzamento público 27 millones de euros. Esta cuarta convocatoria de Conecta Peme foi unha convocatoria certamente positiva que nos sigue situando un ámbito de Invas de Maixi crecendo nos últimos anos por riba na media do conxunto do Estado. En otro orden de cosas el titular autonómico destacou que el sector vitivinícola consigue la segunda cosecha máis abundante de la historia con 64 millones de kilos de uva. Un asunto medio rural hoxe coñacemos o informe sobre o balance da vendima deste ano logo de pecharse a campaña nas cinco denominacións de orixens vitivinícolas de Galicia. En total nas cinco denominacións recolheronse máis de 64 millóns de kilos de uva un 4,3% máis que a campana anterior situando a vendima 2018 como a mellor da historia despois da vendima de 2011. Estamos por lo tanto ante vos datos no ámbito vitivinícola en Galicia. El Consello tenía lugar por la mañana por la tarde el presidente de la Junta se refirió a los próximos eventos internacionales de vela como un portico más de cara al Xacobeo 2021. El presidente del Gobierno gallego Alberto Núñez Feijó destacó hoy los próximos campeonatos de Europa y del mundo de la clase 6 metros de vela que se celebrarán en 2020 y 2021 como un portico más del próximo Xacobeo que convertirá a Galicia y España en el centro del mundo de las peregrinaciones. Durante la presentación de los próximos eventos internacionales de vela que estuvo presidida por su majestad el rey don Juan Carlos Feijó destacó que al igual que el Camino de Santiago es la prueba de que hombres y mujeres de orígenes diversas y pensamientos diferentes son capaces de caminar juntos y compartir metas. Los campeonatos de Europa y del mundo de la clase 6 metros de vela a celebrar no ano 20 y no ano 21 serán un portico más del Xacobeo 2021. Preparamos con especial dedicación y cuidado de esa nueva cita universal que convertirá a Compostela a Galicia y a España en el centro del mundo de las peregrinaciones. Considero además que tanto la preparación como la celebración Xacobea serán especialmente oportunas nun tempo no que se mella que un instinto de fragmentación social e territorial pode primar sobre os factores que unifican as sociedades e os países. La Consellería do Mar destinará el próximo año 75 millones de euros a mejorar la comercialización de los productos del mar. La Consellería del Mar Rosa Quintana destacó la apuesta de la Xunta por la mejora de la comercialización de los productos del mar un ámbito al que en 2019 su departamento destinará más de 75 millones de euros un 4% más que este año. Esta cifra subrayó se materializa en dos programas y supone la parte más amplia del presupuesto de mar para el año que viene que es de más de 161 millones de euros y que supera también en un 4% a la del presupuesto de este año. A primera de esas apostas es la que hacemos por la mejora de la comercialización por dos programas centrados neste ido medran por xunto más de un 4% e superan os 75 millones de euros sendo a parte más amplia do orzamento. Esta é unha aposta que apuntala, complementa e coordina administrativamente o plan para facer que o valor engadido dos nosos productos siga medrando. Esta aposta conforma a base dunha línea de acción en materia de comercialización e valorización dos productos de mar que conterá entre outras medidas o incremento da demanda como a campañas de promoción ou consumo e o incremento da concurrencia que eleve o valor dos productos. La conselleira puso de relieve el incremento en el programa de competitividad y mejora de la calidad de la producción pesquera e de la acuicultura que se incrementa en un 5% superando os 66 millones de euros sendo o segundo ámbito que máis crecimiento tiene en estes presupuestos. De verdade que me diga a min que se incrementan moitos cartos para a acuicultura e que non o vou a tomar como un desprecio nin como unha acusación e que eu creo que é importante que se incrementen os cartos para a acuicultura porque eu non sei se vostedes sabe que en Galicia temos 3.500 bateas que se dedican a producir mesillón ostra e outros moluscos fundamentalmente mesillón e que o 80% das axudas da acuicultura son para o sector bateiro productor de mesillón e polo tanto eu creo que é importante que ese sector se siga mantendo e siga estando vivo que é o que genera moitísima riqueza en todas as nosas zonas costeiras polo tanto ningún problema eu vou a seguir apostando por a acuicultura vou a seguir apostando por a pesca vou a seguir apostando por o marisqueo e non vou a engañar a ninguén nin os mariscadores dicindo que llevo a vender as playas aos chinos nin os chinos dicindo que aquí poden vir a comprar todo gratis non aquí temos un producto de calidade vamos a seguir traballando por millorar ainda máis incrementar máis o valor dos nosos produtos xa digo nos últimos anos se ten incrementado un 39% nos parece pouco queremos seguir indo a máis por su parte en medio rural aumenta su presupuesto de cara ao próximo exercicio hasta os 516 millóns de euros o rural galego dispondrá en 2019 de un presupuesto de máis de 500 millóns de euros lo que representa un incremento del 4,15% con respecto ao pasado exercicio en total as cuentas para o próximo ano de la consellería que dirige José González ascienden a 516.000 millóns 38.000 euros 20,5 millóns máis que en el presupuesto del ejercicio anterior o rural galego a consellería disporá no 2019 dun orzamento de casi 500 ou máis de 516 millóns de euros cun incremento de 20,5 millóns de euros respecto do orzamento do ano anterior ademais supón que estamos subindo o orzamento respecto do exercicio 2016 un 8% e 2015 un 15% cifras importantes coa filosofía que veño a describir e coas contas que agora debullarei polo miudo vou avanzar unhas líñas mestras de actuación que van a marcar non só este vindeiro ano o 2019 senón que tamén o que queda da legislatura na consellería de medio rural este enfoque fundamentanse nas tres bases nas que agora afondarei en primeiro lugar o impulso da calidad de producción agroalimentaria galega como vía para o incremento de valor engadido que chegue a todos os selos da cadea fundamentalmente aos productores hai que vender os nosos produtos a máis prezo en segundo lugar é moi importante para este consellero e para esta consellería a movilidade de terra productiva de Galicia para usos agrogandeiros e forestais e en terceiro lugar a aplicación das recomendacións da comisión de estudio que tivemos neste Parlamento que marcan sobre a reforma forestal que marcan unha folla de ruta para o noso monte e o noso rural e que foi apoiada esa folla de ruta polas tres cuartas partes do Parlamento Galego e penso que é unha cuestión importante tamén a destacar El propio consellero destacou que con estes presupuestos se reafirma a apuesta de la xunta por un rural multifuncional vivo e dinámico É un orzamento xa para rematar que aposta por un medio rural multifuncional vivo dinámico e sostible no que teñen que convivir explotacións agrogandeiras orientadas a calidades da súa producción cun monte objeto dunha xestión forestal sostible en definitiva para nos unha aposta de futuro La Diputación de Acoruña entregou hoi un novo vehículo adaptado a la Asociación Nuestra Señora de Chamorro en Narón Los diputados responsables de las áreas de bienestar social e igualdad Ángela Franco y Contratación Jesús Soto entregaron hoi unha nueva furgoneta adaptada a la Asociación Nuestra Señora de Chamorro de Narón La entidad la entidad fundada en 1964 forma parte de la Federación de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual en Galicia y ofrece servicios de centro de día formación ocupacional y educación especial a 140 personas con discapacidad intelectual de las comarcas de Ferrolterra e Humey Ortegal Ángela Franco destacou que el vehículo valorado en más de 30.000 euros con capacidad para 9 personas y plataforma lateral eléctrica que lo hace completamente accesible para personas con problemas de movilidad o en silla de ruedas contribuirá a facilitar la gran labor social que desarrolla esta asociación en toda la comarca facilitando los desplazamientos diarios de los 33 usuarios del centro de día Más de 900 desempleados mejorarán sus expectativas laborales gracias a un total de 61 cursos de la Junta en la comarca de Ferrol El delegado territorial de la Junta en Acoruña Ovidio Rodeiro visitó hoy las instalaciones de Telemática Galicia donde se están impartiendo seis cursos del Plan Galego de Formación relacionados con la docencia de la formación profesional para el empleo la dinamización comunitaria servicios administrativos asistencia documental y programación de sistemas informáticos estos cursos contarán con una inversión de la Junta de 267.000 euros en la comarca de Ferrol se impartirán un total de 61 cursos tanto este año como el próximo en los que podrán participar 915 personas que ampliarán su formación y que al finalizar recibirán sus correspondientes certificados de profesionalidad con validez en toda España estas acciones tienen lugar en centros homologados que pueden ser tanto empresas como ayuntamientos o entidades sin ánimo de lucro Ovidio Rodeiro señaló que a través de este programa la Consellería de Economía Empleo Industria invertirá en el área de Ferrol 2,4 millones de euros se trata de uno de los programas de formación más importantes de la Consellería de Economía porque ofrece a sus alumnos mejorar su capacidad para ser más competitivos a la hora de encontrar un empleo El teatro llega este viernes a Neda con la obra A Canción do Elefante El mes de noviembre comienza en Neda con una nueva cita con el mundo de la escena Así este viernes día 2 la compañía Red Room Teatro representará la obra A Canción do Elefante que cuenta la historia de un médico psiquiatra que desaparece de su consulta y la última persona que lo ve es un paciente que lleva 7 años internado en el centro La función dará comienzo a las 8 y media y será en la Casa de la Cultura La entrada tendrá un coste de 2 euros para los adultos y de 1 para los menores La convocatoria forma parte de la programación incluida en el ciclo Tempo para o Teatro que dio comienzo el día 19 de octubre con la obra Castrapo de la compañía Os Náufragos y que finalizará el día 16 de noviembre con la representación de Asfillas Bravas por el grupo Chévere Les dejamos a continuación con la previsión meteorológica como siempre de la mano de Meteo Galicia El jueves continuaremos en la influencia de los centros de bajas presiones que se forman al norte de la comunidad Con esta situación se esperan cielos nublados con lluvias más probables en la mitad oeste pero que en las últimas horas del día llegarán a todo el territorio Las temperaturas no experimentarán cambios significativos El viento soplará moderado del sudeste El viernes Galicia irá quedando progresivamente en la influencia de las altas presiones por lo que comenzaremos el día con los cielos cubiertos y aún con alguna lluvia endeble a primeras horas de la mañana y con el avance de la jornada se irán abriendo claros Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso los vientos soplarán flojos de dirección variable En Ferrol se espera para los próximos días una alternancia de periodos de cielos muy nublados con otros con nubes y claros Se esperan precipitaciones para mañana jueves con una probabilidad del 80% durante toda la jornada Las temperaturas serán normales para esta época del año con valores que globalmente se encontrarán sin cambios aunque oscilarán El mercurio marcará de este modo entre los 10 y los 15 grados mañana y entre los 13 y los 18 el viernes Repasamos una vez más los titulares más destacados que nos ha dejado la jornada de este miércoles Trabajadores de Navantia y de las auxiliares se manifestaron esta mañana por las calles de Acoruña cortaron la avenida de Alfonso Molina para demandar que los acuerdos de Ferrol sean incluidos en el convenio provincial del sector siderometalúrgico Navantia propone a los sindicatos en la negociación del convenio único prejubilaciones a los 63 años a partir de 2019 la parte social trasladó a la dirección que si quiere llegar a un acuerdo lo trasladado está muy lejos de la propuesta de la representación sindical Los bomberos sofocaron esta mañana un incendio registrado en una vivienda de la calle Breogán el fuego se inició en un cuadro eléctrico dentro de un armario empotrado cuando la mujer que reside en el domicilio se encontraba afuera Con esto ponemos punto y final al informativo de hoy muchas gracias como siempre por seguir la información del día en esta casa en Televisión de Ferrol Al cierre les dejamos con la actuación del Tosho Sefroles en la entrega de la Faba de Plata 2018 a Gascon No olviden que pueden consultar cualquier noticia en nuestra página web también en nuestro canal a la carta de Youtube y por supuesto en las redes sociales les deseamos que tengan muy buena noche que nos han escuchado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!